Por ustedes, el doctor Américo Villanueva de la Naga, el próximo gobernador de todo el mundo ahora, que se escuche fuerte en su amante, gobernador, gobernador. Por ustedes, el doctor Américo Villanueva de la Naga, el doctor Américo Villanueva de la Naga, el próximo gobernador de todo el mundo ahora, el doctor Américo Villanueva de la Naga, con ese grito fuerte, con el judio que dice gobernador. Gobernador, 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 gobernador. ¡Felicidades, Tamaulipas, por estar del lado correcto de la historia! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Gracias a todas las personas y sectores que hoy nos acompañan. Le damos la más cordial bienvenida a las personalidades que se encuentran con nosotros. Candidando a gobernador de Tamaulipas, por la candidatura común, juntos hacemos historia en Tamaulipas, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, doctor Américo Villanueva de la Naga. ¡Es un honor estar con el doctor! ¡Es un honor estar con el doctor! También con nosotros, esposa del candidato a gobernador de Tamaulipas, ella es la representante de Mujeres Vitamina, doctora María de Villareal. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Con nosotros, Ernesto Palacios Cordero, delegado del Centro Morena en Tamaulipas. Cargen Becker Hernández, delegado del Centro Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Lupita Covalubia, senadora de la República. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Mario Alberto Torres Escudero, diputado federal. ¡Buenas tardes! José Luis Campos, representante del Partido del Trabajo en Mante. ¡Buenas tardes! Faustino López Vargas, senador de la República. ¡Buenas tardes! Javier Villarreal Terán, diputado local. Pepe Braña, diputado local. J. José Ramón Gómez Leal, coordinador de estructuras de Morena. ¡Buenas tardes! Jorge Villa Blanca Martínez, coordinador estatal de la estructura de Morena Territorial. ¡Buenas tardes! Hoy, el señor presidente del Centro del Centro de Morena en Tamaulipas. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! y muchas gracias por estar aquí en esta tarde tan importante para todos. Saludo con mucho aprecio, con mucho respeto al futuro gobernador de Tamaulipas, el doctor Elérico Guillermo de Ollar. ¡Gobernador! 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 Saludos con mucho respeto también a su distinguida esposa, doctora, a los senadores, senadora, compañeras y compañeros, acá en el templete. Yo les quiero decir que he tenido la suerte, la fortuna de acompañar esta bonita campaña. En todos los municipios se escucha lo mismo. A nuestro candidato, toda la gente, todas y todos, dicen, repiten, ¡estamos ganados! ¡Ya estamos ganados! ¡Ya estamos ganados! ¡Ya estamos ganados! ¡Ya estamos ganados porque es un triunfo de ustedes! ¡Es un triunfo del pueblo! ¡Es una conquista histórica la que ustedes están haciendo posible! ¡Y por supuesto que ya estamos ganados! ¡Ya falta muy poco! ¡Ya de aquí al 5 de junio falta muy poco! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos más de 25 puntos arriba! ¡Más de 25 puntos! ¡Está nuestro candidato y la ventaja ya es irreversible! ¡Y por eso, por eso, los del gobierno del Estado andan muy nerviosos y están muy desesperados! ¡Cómo no, si de que se van, ¡se van! ¡De que se van, se van! ¡Ya se van, es irreversible! ¡Miren! Yo les quiero decir que en su nerviosismo hoy, por orden del gobernador Cabeza de Vaca, hay una persecución cobarde en contra de nuestro candidato, de su familia, de nuestros alcaldes morenistas, ¡regrés a todos! de Carmen Lilia, de Lalo Gataos, de Carlos Peña, y a todos los años le venimos, ¡no están solos! 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 ¡miren! esa guerra de mentiras, de calumnias, esa guerra ya la conocemos, ya la vivimos, muchos años, con ya saben quién, y miren cómo acabó la historia, ahí está, sentado en la presidencia, y ahí va a estar sentado en la gobernatura, el doctor Américo Villarreal de la Iglesia. Les vamos a ganar, con todo y su gran actuidad, les vamos a demostrar, que el pueblo de Tamaulipas, ni se brinde, ni se ende, la dignidad no se compra, la dignidad se defiende, vamos a ganar el próximo 5 de junio, nada más, les quiero pedir dos cosas, vamos más de 25 puntos arriba, pero nos tenemos que proponer ganar por el doble de votos, ¿cómo la ven? A ver, ¡levanse a la mano! Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, nos vamos a movilizar, y vamos a invitar a todo mundo, vamos a ganar por el doble de votos. Y segunda cosa que les queremos pedir, yo les quiero pedir algo muy importante, porque ya estamos ganados, ya dijimos, que todas y todos, andemos muy vivos y muy listos con nuestros celulares, cuidemos la elección, defendamos el triunfo, entre todas y todos, vamos a vigilar, vamos a cuidar y a defender la esperanza, ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! Vamos a hacer vigilancia, todas las casillas, nadie le quepa duda, no solo vamos a ganar, vamos a arrasar, vamos a arrasar con Américo Villarreal, y nos vamos a encargar de vigilar, al final de la jornada, que en las casillas no pase nada. ¿Cómo ven? ¿Estamos dispuestos a vigilar, afuera de las casillas? ¡Sí! ¡A ver, levanten la mano! ¡Vamos a tirar el triunfo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar con el doctor! ¡A ver, tú y a ver! ¡Muchas gracias! Agradecemos el mensaje de nuestro amigo, Ernesto Palacios Cordero, delegado del CEN de Morena, en Tamaulipas. ¡Le cedemos el micrófono a la representante de Mujeres Vitamina, doctora María de Villarreal! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Mante! ¡Antiguo Morelos! ¡Nuevo Morelos! ¡Ocampo! ¡Oves Farida! ¡González! ¡A todos! ¡Que no se me olvide nadie de esta región tan afortunada por su... ¡Qué! ¡Viva! 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 ¡No se me olvide nadie! ¡Todo que no quiero borrar! ¡Por otras personas! ¡Pero no! ¡Pos ustedes! ¡Ustedes están en el lado correcto! ¡A lo que sí! ¡Quizos! ¡Mante! ¡González! Parías, Antiguo, Tudorero, Tocampo, todos. Llega, perdón, Llega, ahora sí, ahora sí fueron todos. Claro, González, no, si no, tú, no, pues echaron todos los municipios, los 43 municipios. Todos, todos son muy queridos. Y en esta región tan hermosa, privilegiados con esta vegetación, con un clima un poquito más demandante. Pero que todos son valientes y decididos. Donde como dicen que el azúcar es más dulce que la miel, ¿verdad? Pues así vamos a ser de pegajosos porque todos vamos a llegar juntos. El 5 de junio, el domingo 5 de junio nos vamos a despertar decididos, valientes y seguros de la decisión que vamos a tomar. Que es para llevar las riendas de nuestro destino y lograr un Tamaulipas que nos merecemos todos. aquí, en esta zona donde a ustedes ya no nos engaña ninguna promesa, porque ustedes en verdad saben cómo se portan aquellos. Entonces, aquí ya ustedes son los más conocedores y son los que más van a decidir. y vamos a ir todos juntos. Solo nos faltan 10 días para el 5 de junio. Y cada día tenemos la oportunidad de invitar a más personas, de hacerlas sentir seguras y libres, de ir sumando cada día, les digo, más coraje, cada día que se despierten se despiertan con más coraje, pero coraje del bueno, coraje para decidir, coraje para elegir y coraje para ser libres de una buena vez de gobiernos que nos han descuidado, que no nos atienden, que no cooperan, que no quieren trabajar junto con todos los tamaulipecos. Por eso tenemos que ser decididos. Y recuerden que vamos a dar ese 5 de junio la batalla democrática más grande. Le vamos a enseñar a todo el país lo que sabemos hacer los tamaulipecos. Y vamos a enseñar que va a ser una votación gigante en la que no va a caber dudas y no nos van a poder pelear ni un voto porque estamos del lado correcto de la historia. Con Américo vamos a hacer esa historia. Y recuerden, tengan muy presente en su mente y en su corazón que los queremos mucho a todos, que todos cuentan, que nadie se nos quede en el camino y que Américo y nuestra familia estamos decididos a trabajar junto con ustedes para progresar con ustedes felices. Los quiero mucho a todos. ¡Sin ¡Sin familia! ¡Sin familia! Agradecemos el mensaje de la doctora María de Villarreal. A continuación, mensaje de un tamaulipeco como tú y como yo que viene sintiendo los pasos de una generación con mucha voluntad y trabajo doctor Américo Villarreal Alaya. Muy buenas tardes estimados amigas y amigos de Mante. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció mi mujer vitamina? ¿Bien? ¡Bien! Pues ella va a estar encargada del DIF y va a estar atenta de todos los programas que puedan ser en el bienestar y en el crecimiento de las familias tamaulipecas y con todo el apoyo del gobierno del estado con el beneplácito y el apoyo que ustedes nos van a dar en la jornada del 5 de junio. Yo les quiero decir y empezar con una frase que me ha impactado mucho en estos últimos días de nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador guía y despertador de conciencia del pueblo mexicano y nos acaba de decir en alguna de las reuniones de las mañaneras que nos dijo que la libertad no se implora la libertad se conquista y eso es lo que vamos a hacer el 5 de junio vamos a conquistar la oportunidad de ser un pueblo un estado democrático un estado con democracia participativa y una sociedad colaborativa para salir adelante es muy importante recordar algo brevemente de la historia de cómo surgió y cómo Mante y toda esta región Cañera en donde está incluido Gómez Farías Antiguo y Nuevo Morelos Ocampo González Chico Yera y Mante hace 100 años gracias al desarrollo de la carretera un ramal del ferrocarril y el implementar el distrito de Diego 02 fue que comenzó a progresar y creció el plantillo primero incluso de arroz y después de caña y la fue caracterizando en su capacidad con los dos ingenios y fue muy importante por mucho tiempo pero después las condiciones cambiaron y ha habido una declinación de la capacidad y la importancia económica de Mante pero hay soluciones y las vamos implementar juntos en esta historia que debemos de comenzar a tener para restablecer el progreso de esta zona con tanto potencial que nos hace falta conducir y darle oportunidades de energía pero tiene un factor muy importante que ahora todo mundo se pelea que es el agua y nomás que tenemos que aprender a racionalizarla a usarla conscientemente aprovecharla y que lo que tenemos de este vital líquido y este gran recurso lo usemos para que vuelva a ser esta región un bastión y un importante polo de desarrollo a nivel estatal y a nivel nacional y tenemos los programas y los proyectos para poderlo hacer esa es la historia brevemente de las oportunidades que puede tener Mante y también hay una historia de Morena una historia de gente que ha venido luchando por hacernos ver y que le sembramos un fuerte abrazo y una correspondencia de reconocimiento siempre de que teníamos que cambiar nuestro país a una política más humanista a una política de búsqueda del bienestar social a una política en que toda acción de gobierno tiene que estar encaminada a la búsqueda del desarrollo y del bienestar social sí puede haber oportunidades de negocio y puede haber oportunidades de empresa y que haya situaciones productivas y utilidades y ganancias pero no podemos nunca descuidar que en toda acción de gobierno y propuesta tiene que estar implícita la oportunidad del desarrollo y del bienestar social con esa visión hemos estado trabajando su servidor desde el 2016 al lado de Morena y he agradecido y lo vuelvo a reiterar a todos ustedes que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de ir al Senado de la República a representarlos y estuvimos trabajando arduamente a cambiar nuestra constitución con esta visión de unas leyes humanistas de respeto a los derechos humanos y de progreso social eso se cambió ya en la constitución y que ahora me dan la oportunidad de ser su candidato y les vengo a pedir que me sigan apoyando y me den la oportunidad de ser su gobernador para salir adelante con todos los preceptos de esta cuarta transformación que va a ser en beneficio de nuestra gente gobernador 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 gracias gracias miren es muy sencillo y ya lo habíamos comentado que ofrece este proceso electoral los que están enfrente los que están del otro lado y lo han dicho abiertamente que ellos ofrecen continuidad y es lo que hemos dicho quien aguanta otros seis años con los mismos ya no los queremos fuera 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 me da mucha pena honestamente que veamos vemos gente que no ha llegado a la altura de lo que necesita el pueblo de Tamaulipas y se han dedicado como ya lo comentaron a difamar a decir mentiras a dar falsos testimonios a hacer pruebas falsas en lugar de estar trayendo propuestas y ver que problemas tiene el pueblo y el estado de Tamaulipas para poder ofrecer soluciones dan pena no ofrece nada y nada más se la pasan calumniando y diciendo mentiras que propuesta y quien quiere votar por una gente que tiene esa forma de pensar por Dios por eso ya no los queremos y por eso las preferencias ahora nos dan más de 25 puntos algunas hasta 29 puntos de diferencia y queremos por eso lo que tiene Morena lo que es un partido que quiere hacer políticas públicas con esperanza con transformación con humanismo con pleno respeto a los derechos humanos eso es el alma de Morena pero también tenemos a nuestros amigos del verde colajista con los que coincidimos ampliamente el alma de Morena el corazón verde porque tenemos que ver y cuidar nuestros recursos naturales y esos recursos naturales tenemos que darle sostenibilidad ya no más a la economía lineal que produce basura ahora las economías tienen que ser circulares y que aprovechemos en todo el proceso productivo el reintegrar lo que decimos ahora que es basura en ese ciclo que vuelva a incorporarse a la utilización social de otra forma y de esa situación nos permita preservar nuestros recursos naturales para los jóvenes y las futuras generaciones que tienen derecho a ellos de gozarlos y preservarlos y somos también de brazos y de manos rojas porque estamos con el partido del trabajo y se siente la fuerza y se necesita la fuerza de los trabajadores en brazos y manos firmes para el progreso sin trabajo no hay progreso y es por eso que tenemos esta gran combinación en esta candidatura directa que es tener el alma morena por esos principios de humanismo tener el corazón verde por la conservación que queremos darle a nuestros recursos naturales y tener nuestros brazos y manos rojas por el cuidado y atención y progreso que le tendremos que dar a nuestros trabajadores para que con la fuente de su trabajo tengan ingresos dignos que lleven patrimonio a su hogar y oportunidad de prosperidad y avance dentro de su familia que es lo justo y lo que todos esperamos que se abre el caño de rico eso ahí va ahí va ahí va cuál es la otra situación de este cambio con transformación con esperanza que también vamos a respetar los principios de morena de no mentir no robar y no traicionar al pueblo y que aparte hemos hecho foros para escuchar a la gente para estar atenta de los problemas que sienten sino que gobierno va a ser si no estamos escuchándonos entre gobierno y pueblo y sociedad para saber cuáles son los problemas que la afligen y cuáles son los que debemos de priorizar en su atención y mediante ese foro esos foros fuimos los únicos que les hicimos tuvimos siete foros y de esos siete foros uno se hizo aquí en Mante y en ese foro de participación social y colaborativa salieron muchas oportunidades como la desarrollo agrícola el desarrollo pecuario el desarrollo turístico el desarrollo de nuevos distritos de riego en la oportunidad de implementarlos y en eso tenemos que trabajar y hay propuestas como las que decíamos volver y continuar con la caña de azúcar restablecer el funcionamiento del ingenio del chico para que volvamos a tener esa fuente de trabajo y créanme que atendrán un gobernador preocupado y ocupado en las gestiones para poder estimular entre la empresa y los cañeros las oportunidades de restituir esta importante fuente de trabajo y que veamos alternativas a lo mejor podemos hacer ron a lo mejor podemos tener otro tipo de cultivos como decíamos el arroz o cultivos en invernadero para la exportación tenemos excelente tierra y agua y esas son algunas de las propuestas que mencionaron en estos foros de participación ciudadana también está la carretera que viene de tula mante y ocampo para aliviar el tránsito que viene del bajío de san luis potosí de guanacuato y que busca un mejor camino para llegar a los puertos de tamaulipas de tampico y de altamira en todos vamos a estar participando pero vamos a estar siempre viendo para que no sea una simple condición de tránsito sino sea también una oportunidad de crecimiento desarrollo y bienestar social y también vamos a atender las oportunidades que nos da el poder asegurar los servicios municipales el tener la situación como decíamos de la suficiencia del agua y cuidarla el que podamos concepar y alentar nuestra producción agrícola y que podamos de esa forma tener mejores productos que ofrecer al exterior del tratado comercial México Estados Unidos Canadá y que también una cosa bien importante y que el presidente ha recalcado últimamente mediante la actualización de nuestros distritos de riego y los productos que ahí tendremos tenemos que ver por algo que es estratégico para México y Tamaulipas el que contemos con la seguridad alimenticia también tendremos un gobierno que salió en los foros que tendremos que estar atentos de la educación de la educación de nuestra juventud que sea adecuada para los retos que van a tener en el futuro y un sistema de salud que tenga una capacidad resolutiva y nos dé tranquilidad a quienes aquí habitamos de que hay médicos materiales enfermeras que nos puedan ayudar a salir adelante cuando tengamos un problema de salud eso lo vamos a estar teniendo y vamos a acabar con las malas prácticas de casicazgo de autoritarismo de que se retiren y se den amenazas para que encedan y den sus tierras o para que haya presiones o intimidaciones por si te corto o no te corto la caña eso se acabó aquí vamos a estar por la libertad y por las oportunidades justas para todos me gusta decirles que yo me vengo nuevamente a comprometer aquí en esta hermosa plaza que tan grato recuerdo nos dio hace poquito hace tres o cuatro semanas cuando vino nuestro presidente Mario Delgado con el entusiasmo y cariño que no se le olvida y cada vez en México siempre lo comenta y dice si hay gente comprometida con la transformación es la gente de Mante y me tocó vivirlo y gozando con ellos y quiero que sepan que no se le ha quitado ni se le ha olvidado la impresión que se llevó de esta hermosa plaza y yo vengo a reiterarles mi compromiso mi palabra como hombre de palabra que me enseñaron en mi casa que les prometo un gobierno con liderazgo que escuche y vea por su gente para saber cuáles son sus problemas y compartir sus soluciones un gobierno honesto que no acepte noches ni esté haciendo situaciones de intimidación y que también sea un gobierno austero eso no quiere decir que sea un gobierno que no tiene recursos como les decía deberá tener y el gobernador estar pendiente para que haya el suficiente presupuesto para los maestros para que dignifiquen el trabajo del estudiante y el maestro en el aula que tengan instalaciones dignas que tengan equipo y que tengan material para que los niños y las niñas estudien y progresen en sus conocimientos y que sus salarios y sus prestaciones sean respetadas un gobierno que debe de tener suficiente presupuesto para salud para que garantice la atención médica gratuita y los medicamentos gratuitos a todos los tamaulifecos como ya está en la constitución ese sí va a ser un gobierno austero para que sus instituciones tengan los recursos que se necesitan para atender las necesidades sociales pero sin banalidades ni gastos superfluos ni presupuestos abultados para tener una casa de gobierno que tiene más presupuesto que secretarías de estado que tendrían que estar atendiendo a nuestra población un gobierno con liderazgo honesto austero y capaz y lo que me gusta de decirles capaz es porque ahí les digo y les reitero que van a ser tamaulitecas tamaulitecas y tamaulitecos con conocimiento de cada una de las áreas en equidad de género como es otra gran transformación que ha encabezado Morena la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para que progresemos juntos y contribuyamos en la grandeza de este el mejor estado de México que tiene la república mexicana entonces será un estado que lo guiaremos con liderazgo honestidad austeridad capacidad y sobre todo y sobre todo que tengan quienes en él estén sirviendo un profundo un profundo amor por Tamaulipas y servir a su gente el que no haga eso no puede estar en el próximo gobierno de Tamaulipas y por eso les digo desde hoy que ya desde ahora todos los minutos de mis horas todas las horas de mis días y todos los días de mi tiempo están dedicados a pensar y a trabajar por la grandeza de Tamaulipas y los tamaulipecos para lograr eso y me despido en esta honrosa oportunidad de volverme a dirigir a ustedes les vengo a pedir que lo que hemos percibido en todas las plazas públicas y en los lugares donde hemos hecho esta convocatoria siempre tenemos este tipo de respuesta de miles de gentes que se presentan a esta convocatoria porque tenemos la misma ilusión la misma esperanza de vivir en un mejor lugar en paz tranquilo en donde podamos trabajar y progresar porque tenemos salarios justos que nos permitan pasar con sociedad como familia como individuo pero yo les pido que marquen en su calendario ya desde ahorita el 5 de junio que no se nos olvide es la fecha de la gran batalla la gran batalla democrática de Tamaulipas y que tenemos que tenerla presente y no se nos puede pasar tenemos un gran compromiso con la historia fíjense nos estamos equiparando orgullosamente a las tres primeras transformaciones que ha tenido nuestra nación y eso costó vida y sangre de mexicanos ilustres y heroicos que se prestaron para cambiar un régimen y dar una transformación en su momento a nuestro país y así hubo en 1810 quienes se sumaron a la lucha e hicieron la independencia en 1856 para cambiar y participar en la guerra de la reforma y en 1910 para participar en las batallas de la revolución mexicana y ahora estamos nosotros en el 2022 en Tamaulipas y tenemos la oportunidad de que la historia hable de nosotros como la generación